¿Qué pasa? Demasiadas cosas. De las cuales pueden depender cosas mucho más importantes. Así que lo siento, mamá. Pero la Sandra se queda. Y yo voy a hablar con ella. ¿Y qué? Ya llegó el taxi. ¿Puedo llevar las cosas? No. Por unos minutos todo se echó a perder. La estúpida esa de Gema se puso ahí en la sala a dramatizar Y entonces dio tiempo a que llegara el señor Luis David Entonces ya no se van Bueno, de todas maneras van a salir disparadas Pero él quiere hablar con ella antes Y ahí es que se va a enterar de todo lo que todavía no sabe Bueno, de todas maneras ella no se lo iba a callar Y la gitana esa vieja del demonio tampoco se iba a callar nada, el secreto Seguro que se lo iban a decir, pero bueno, que se lo digan Que se lo digan De todas maneras se iba a descubrir Que se lo digan de una vez Pero tú, papá, tú tienes que negarlo Tú tienes que decir que no porque a ti te van a preguntar Yo quisiera estar a miles de kilómetros de aquí Para sacarle el cuerpo a este asunto Papá, tienes que negarlo Tienes que decir que no Tienes que decir que fue una mentira de ellas Un invento, una tontería, un invento Tienes que decir que tú nunca sacaste a una criatura de esta casa, papá, ¿me entiendes? Pero, ¿y si el señor Arocha dice la verdad? Él no puede hablar Pero, ¿y si se mejora? Ay, él no se va a mejorar, ni siquiera va a hablar, papá, por Dios ¡Ahora! Él no va a mejorar, ni va a hablar Si sale de eso, va a quedar muy mal físicamente, papá, no se va a poder mover Y entonces es mejor que se muera, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Que Isabel lo va a heredar todo, papá Isabel va a ser la heredera ¿Pero y la gitana? Ay, esa está perdida ¿Por qué? Porque yo he sido muy hábil Además, aunque el señor Luis David quiera defenderla, no va a poder Sí, pero ella puede contarle otras cosas Cosas que lo hagan dudar Además, el otro asunto puede influir en su ánimo Y ella tiene gente a su favor Ophelia, la señorita Gema Tal vez él le crea Sí Esa conversación es muy peligrosa Puede ser decisiva De eso depende todo, papá ¡Qué gracioso, ¿no? Hemos resultado nietas las dos Tú de Alfonso Y yo de Herminia Sí, yo tengo que hacerme la que no lo creo Pero yo sé que es verdad Pero lo malo es que tú no tienes pruebas Y yo sí Además, hay otra ventaja a mi favor Que tu abuelo no decide en este momento Y mi abuela sí Tienes tan malos sentimientos como para alegrarte De la enfermedad de alguien que te ha tratado con tanto cariño y tanto amor Y que iba a ser una junta de familia para dejarme sin una noche y pasarlo todo a tu nombre Porque todo lo suyo es mío y no tuyo Porque a mí me despojaron de todo esto Porque a mí me arrancaron de mi casa, de mi familia Y me echaron a robar por el mundo con gente extraña Vaya Ahora son gente extraña tus queridos amigos Sí Pero gracias a Dios yo me encontré con... Con gente que me llenó de cariño Y me dio todo el amor que un ser humano puede dar Que vale mucho más que esas riquezas Yo te regalaría todo el dinero Con tal de ver a mi abuelo curado Te llenas la boca para decir mi abuelo Se ve que te causa mucho orgullo saber que lo es Sí Es el único ser vivo que lleva mi sangre Y me siento feliz y me siento orgullosa de haberlo encontrado Se ve Se ve Lo mejor deberías sentir tú Ahora que encontraste a tu madre A tu abuelo Solo me interesa reconocer a mi abuela Herminia ¿Y a Matías? ¿Y a Rosaura? Soy una Contreras Soy hija de Ignacio Contreras Y ese será mi apellido Y con ese nombre viviré en esta casa Desde que me inscribo a mi abuela Herminia Y tendré dinero Y me vestiré como la mejor Seré la más distinguida Conseguiré un buen partido Y gozaré un puyero Y todo con tu dinero Me daré el gusto de gastarme tu dinero Ya que tú no le das el valor que tiene Yo sí Y me daré el gusto de derrocharlo a manos llenas Mientras que tú no le das el dinero ¿Qué haces aquí? Me enteré de que Casandra se iba Y pasé un momento Ya me voy Me alegro Me alegro de verte Pensaba que me iba a ir Sin poder hablar contigo Necesitaba hacerlo Nunca hubiera preferido No tener que hablar contigo No tener que hablar contigo No tener que hablar contigo Y listaseñas Espíritu del viento Hija de la luna ¿Por qué dices que no hubieses preferido verme ni hablar conmigo? Porque esta, Cassandra, va a ser una conversación que nos va a causar mucho dolor a los dos Quizás Pero a pesar del daño que podamos hacernos el uno al otro Yo siento el gran consuelo de pensar que por primera vez estoy hablando con aquel hombre A quien yo realmente amé, de quien yo realmente me enamoré Que es el que fue, que fue aquella vez, aquella vez A verme bailar aquella noche El que cruzó por primera vez su mirada con la mía cuando el circo llegó al pueblo Aquel que me regaló esta muñeca Cuando estaba en la feria Aquel hombre que me llevaba a dar paseos en la montaña Allá en lo alto, ¿qué? Que cuando estábamos allí y sentíamos que... Que estábamos cerca del cielo Cuando estábamos juntos, los dos Sentíamos que extendíamos la mano y podíamos tocar las estrellas Aquel hombre que me besó Que puso en mis labios el primer beso de amor Cuán lejos se encuentra todo aquello, ¿verdad? Sí Es verdad, entre nosotros Entre nosotros han pasado cosas muy feas Muy desagradables Pero me gusta Me gusta la idea de pensar de que... De que tú eres el único hombre a quien yo realmente amé Luis, David, ¿por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste así? Sin ni siquiera despedirte Sin ni siquiera... Sin ni siquiera decirme adiós Se fue mi primera desdicha Y no sabes cuánto me pesa ¿Por qué lo hiciste? No hablaste de otro mundo, Cassandra No hablaste de tu gente No hablaste de las costumbres de... De tu raza De tus sueños de niña bajo la carpa del circo De tu andar de peregrina por el mundo Buscando siempre Nuevos horizontes Cielos Y nuevos mundos Hablaste de las leyes que regían a los tuyos y... De los lazos indestructibles que te ataban a ellos Incluso me hablaste de que estabas comprometida De que estabas comprometida desde niña como un gitano